¡Suscríbete al canal! Que es la amiga de Barbie Y vean esto Ella es... Ella originalmente no va con esos pantalones Ella va con solamente su traje de baño Que por cierto se lo voy a... Ajá, para que lo vean Vean, ese sí es el traje de baño Este... Y bueno, yo lo encontré con esos pantalones Pero... Están súper bonitos Así que bueno, dije Pues qué padre Es como que una adición extra Porque realmente no los lleva Pero está bien bonita Vean esa cara Tiene como que las Teffy Face Vean su boquita Qué bonita Sus ojos en morado Súper bonitos Trae aquí en su traje de baño Como una florecita Y les digo Esta es de la colección de... De Barbie De las... Sun Session of Malibu Barbie Esta es la PJ Es la amiga de Barbie Y ella es una muñeca Que realmente tenía mucho que quería Y no podía creer que la encontré Me la dieron en 4 dólares Y así como que... Porque esta muñeca... Cuando uno las compra Como por ejemplo en eBay Las puede vender hasta en 120 120, 180 dólares en caja Obviamente Así abierta Y... Abierta Las tienen como... No sé Como en 80 dólares De 69 dólares 90 dólares Hacen 100 dólares Les he visto con el traje de baño El traje de baño Tienden a venderlo Como en 30 dólares solo Entonces este realmente... Eh... A lo mejor yo sé A lo mejor en México O en otros países Puede ser más barato Acá en Estados Unidos Es a lo que andan Entonces realmente es... Pues carísimo Entonces estoy súper contenta De haberla encontrado Y a ese precio No lo podía creer Les digo Pero sí es esta Está preciosa Y pues por fin Tengo mi Barbie PJ O bueno No es una Barbie Pero es una de la marca Barbie Y es PJ Ella se llama PJ Y está preciosa Y está en súper buenas condiciones Vean No tiene nada de daños Y les digo Aparte agarré este pantalón Que me encantó Me encantó Este... Y pues está bien bonita Me encanta Entonces bueno Pues esta es la nueva Adición a mi colección De Barbies Que me encanta Y bueno También encontré Esta bolsita Esta no recuerdo En cuánto me la dieron Pero veo que vienen También muchísimas cosas Entonces bueno Pues también la agarré Pero sí Ella me la dieron en 4 dólares No lo podía creer Es una muñeca Que les digo Que hace mucho Quería esta La PJ Está preciosa Y voy a volver De nuevo Vean Es que vean Esos ojos Sus ojos morados Están preciosos Me encanta su cara Me encanta Vean que trae pestañitas En la parte de arriba Y en la parte de abajo No sé Está preciosa Me parece Una muñeca Súper súper bonita Y pues qué padre Que por fin la tengo En mi colección Bueno pues Vamos a estar Como les digo Abriendo este No sé en cuánto Me lo dieron Pero pues Sí la compré Acá en la tienda Segunda Drift store Acá en Estados Unidos Donde yo vivo Y bueno Lo primero que viene Es esta Que viene siendo Una bolsita de mano Así en azul Eso sí Toda moldeada Viene también Esto que está todo Enredado A ver Vamos a ver Que es No sé No tengo idea Que es esto Está todo enredado ¿Será un collar? Creo que es un collar No sé No sé Pero viene esto Viene esto Vienen estos dos De hecho les comenté En otro video No sé si ya lo subí o no Pero Que encontré Había encontrado Una bolsita Y luego después Fui encontrar su bolsita Bueno esa es la segunda Que encontré Y vean En la otra bolsita Me salió uno de estos Y ahora En eso me salieron Estos dos Entonces pues qué padre Ah vean Viene otro más ¿Saben qué? En la otra bolsita Les adelanto Que me salieron Varios zapatos De Varios zapatos Pares de Como de bailarinas No sé Puede ser Que estos sean Como que las medañas De las bailarinas De alguna competencia De bailarinas Porque venían varias Y estoy viendo Que me salieron varios de estos Me salió otro rosa Y bueno acá me salió Otro rosa Y luego acá me salieron Dos azulitos Entonces no sé Es lo que me imagino No sé Tengo que checar eso Vamos a ver Qué es esto Vienen uno Qué es esto Como un Alguna coronita Anillo No sé Y luego vienen Los anillos En la otra También me salió Un anillo Pero el anillo Que me salió En la otra Era en rosa Fuchsia Y vean acá me salió Un azul Y uno En amarillo Esto Que no sé De qué será Es una Pieza así Y luego viene Esta otra Como una Tipo Bufanda Podría ser Vienen estos Que podrían ser Como para las manos Así Como warmers O para los pies Podría ser también No sé No sé si para los pies O para las manos Pero bueno Vienen dos de esos Y vean Traen así como brillos Están muy bonitos Viene esta Que esta sí les confieso Que esta sí la saqué Para verla Porque vi como que Se le estaban cayendo Las piezas Y le puse cinta Porque vean Sí venía completa Trae las piezas Y luego Esto de acá También se le quita Entonces dije yo Ay no viene completa Y luego ya chequé Y sí Entonces este Pues yo le puse esta cinta Y yo les puse la cinta La saqué para Pegárselo Para que no se les pueda caer Y vean Esta Le das vuelta de acá Y pues esto da vuelta Aquí adentro Pero sí Es como un Food processor Es de cuerda Y viene esta Miren esta Miren esta Qué padre De verdad funciona Y de esta tengo otra Igual Pero la otra Creo que trae las letras No letras Sino que las calcomunías Diferentes Y esta es de 1988 De Mattel Esta es súper antigua Está genial Y me encanta Que sí funciona Y viene esta Que es una máquina De coser Esta es de la marca De Gloops Y bueno Así lo hacemos así Vamos a ver Si funciona A ver Funciona O no funciona A ver Creo que La cuerda A lo mejor No funciona Porque creo que Debes Así Simplemente que no A lo mejor No le estaba dando bien A ver Qué está pasando No sé No sé Creo que Algo tiene Jams Porque no quiere Pero bueno Como ven Baja y sube La La uca Entonces está muy padre Yo tengo una Pero la mía No sé qué dice aquí Esa dice Galup La que yo tengo Es como Verde Me parece Y la tengo en mi casa De Barbie Pero está muy padre Sobre ese Y eso como que Del mismo set Ay Está precioso Donde la moví Bueno no solo Donde la moví Vean Viene un carrito Esos carritos Me encantan Cuando los encuentro Porque me funcionan Para Para Mis muñequitos Y vean Este realmente Abre la cajuela Y abre también El cofrecito Vean Y trae el motor Está súper chiquito Y vean Como por favor Vean qué chiquito está Entonces Estos están geniales Como para mi Tommy Mi Junior De hecho tengo Creo que Dos Si no me equivoco Y bueno Pues ya les encontré Otro más que padre Una bolsita de mano En Dorado Y eran unos zapatos Así como de ¿Cómo se dice? Skating ¿Cómo se dice? Ay ¿Cómo se dice? Completamente se me fue la palabra Para patinar Para patinar sobre hielo No puedo creer que se me ha olvidado eso Ok Son realmente en blanco Y vienen estas botas Estas Si no me equivoco Son las de Las Spice Girls La morenita ¿Cómo se llama? Scary Spice Sí, las de Scary Spice Una bolsita de mano En amarillo Vean qué bonita está esta Unas papas fritas Lo voy a sacar Todo aquí Porque Estoy batallando Vean Otros de patinar Ya me está tratada Tengo las manos de mantequilla hoy Vean Estos son para Ken Estos son padrísimos Son para patinar de Ken Este que es una concha Esta podría ser Como para Para la sirenita Vean Trae Como un elástico Y trae una conchita Unos tenis Una Secadora de pelo Unos lentecitos Como para Kelly Estos son muy chiquitos Este No me acuerdo de qué Barbie es esta Si saben déjenme saber en los comentarios Sé que es de una Barbie Pero no recuerdo ahorita En su momento de qué Creo que es una de las Barbies Sirenas Pero no recuerdo exactamente Que ¿Cómo se llama? Vienen estos Que son unos como Unos binoculares En este color Florescente Un naranjo florescente Súper Vivo Un frisbee Así como que Para mentarlo Está padre Unas botitas Estas están lindas también Esta como Cosita para el cabello Una pioncita Este Que es la Como la rasuradora De Ken Para el Ken Que se rasura Que le cambia Hay un Ken Que si le pones agua caliente Agua fría Le sale Como que Le aparece la barba Y luego le pones agua Me parece que caliente Y se le quita la barba O le pones agua fría Y se le pone No sé Pero sé que tiene en la cara Como barba Y luego con el agua En las diferentes temperaturas Se le aparece Se le aparece Y supone que tú Se la estás quitando Y pues este es La pieza esa Y luego Bueno pues Una camarita Otros de estos Pero en negro Como de estos Ay son diferentes Son este también Para Como para ver Como binoculares Pero son diferentes Trenas agarraderas Y estos pues no Se me hace que estos Son como O son más antiguos Que estos Porque estos son Como de los noventas Pero podría ser Que sean más antiguos Estos Como podría ser Que estos sean Como No originales Porque no Eso no sé Porque sé que Los originales De Barbie son estos De los noventas Pero no sé Si esos Podría ser que sean Originales Y además más antiguos Como podría ser Que no sean originales Vienen unos lentes Como para quién Porque son muy grandes Viene esta Que es como una Que es Dice Como una cremita O un jabón Algo así Y por último Viene esta bolsita En rosa Que realmente abre Con velcro Y pues sí Eso es lo que viene Pero pues espero Que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Yo creo que por todo Esto pagaría A lo mejor No sé 10, 12 dólares Les digo La muñeca Sé que me costó 4 Eso no me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Si me lo dieron en 5 dólares Podría ser 8 dólares Como podría ser 10 La verdad No tengo idea No me acuerdo No me acuerdo Este Pero pues Salieron cosas muy padres Hace mucho Me habían salido ya Algunas cosas de esas Y ahora Qué padre Que en esta bolsita Me vinieron más Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos